Bienvenidos estudiantes a Ciencias y feliz miércoles. Hoy es miércoles el 31 de marzo, que significa que es el último día de marzo. ¡Wow! Lo que vamos a hacer hoy es vamos a entender las necesidades básicas de los seres vivos. ¿Tú te acuerdas las necesidades básicas de un ser vivo? ¿Sí? ¿Cuáles son? Comida, agua, espacio y aire. Muy bien, excelente. ¿Cómo lo vamos a hacer hoy? Es vamos a ver un video y después vamos a identificar y dibujar un ser vivo y sus necesidades. Esto es importante para entender la diferencia de los seres vivos e inertes. Ok, chicos, vamos a poner nuestros atentascopios y aprender nuestros oídos para poder enfocarnos y escuchar lo que vamos a aprender. Ok, chicos, vamos a ver este video de camaleón y los seres vivos y lo inertes. Ok, atentascopios para ver este video. ¿Sabías que hay un personaje que cambia de color según la ocasión? Es un vertebrado muy preguntón, es un camaleón, un camaleón, ovíparos, vivíparos, crustáceos, musculos, huesos y el corazón. Aquí encontrarás ingeniosas respuestas a las más entretenidas preguntas en camaleón y las naturales ciencias. Hola, escamoso camaleón. ¿Qué haces? Estoy tratando de enseñarle a hablar a mi mejor amiga Roca, pero no contesta. Es muy tímida. No es que sea tímida, simplemente es inerte. ¡Ja, ja, ja! Conozco seres grandes, simpáticos, otros muy pesados, pero ¿inertes? Lo inerte es lo que no tiene vida. Hay algunos elementos inertes, naturales, y otros hechos por el hombre. Como ese auto. No necesitan oxígeno, no crecen, no se reproducen y no requieren alimento. Yo necesito todo eso, especialmente comida. Es que eres un ser muy vivo. Los seres vivos se reproducen, nacen, crecen y se desarrollan. Y otra característica es que reaccionan frente a los estímulos del medio, como el frío, el calor, el ruido. ¡Mamá! ¡Mamá! Tengo más o menos claro lo de los seres vivos y los inertes, pero... Esta planta, por ejemplo, si le saco una hoja... ¡Camaleón! ¡Pero si no le duele! Las plantas, a pesar de no hablar o quejarse, sí reaccionan. Observa. Sus raíces crecen hacia donde pueden encontrar agua. Sus tallos y hojas crecen dirigiéndose hacia la luz del sol. ¡Guau! Y yo sacándole hojas. Bueno, ahora lo sabes. ¡Camaleón! ¿Por qué le dibujaste una cara triste? Es que después de hablar tanto de los seres vivos, ella también quiere serlo. Mejor veamos las diferencias entre los seres vivos y lo inerte. ¿Qué ves en esta imagen? ¿Y cuál es inerte? ¡Mmm! ¡Fácil! La planta, el huemul y el ave son seres vivos, crecen y necesitan agua. ¡Qué injusto! El agua es inerte y es indispensable para que todos ellos puedan vivir. Buena observación, amigo. ¿Cuál de estos medios de transporte es más rápido? Es un auto muy rápido. ¿Y cuál es más vivo? No porque uno sea más rápido, está vivo. Los dos son inertes y los inventaron ustedes, los seres humanos. Excelente respuesta, amigo. Bueno, Roquita, a pesar de ser inerte, igual te quiero como amiga. Yo también te quiero, amigo, Camaleón. ¡Ay! ¡La roca me habló! No te asustes. Yo hice la voz. ¡Casi me matas del susto! Hacer bromas es típico de los seres vivos. ¿Te crees muy chistosito? Bueno, nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón y las Naturales Ciencias. ¡Uh! ¿Le gustó ese video, chicos? Sí, Camaleón es muy chistoso. Pero sí es cierto. Los seres vivos necesitan agua, comida, aire y espacio. Y si no necesitan eso, no es un ser vivo. Y igual, como el Camaleón dijo, ¿por qué las plantas no reaccionan? No significa que no es un ser vivo. Las plantas todavía necesitan espacio, agua, comida y aire para vivir. ¿Sí? Ahora vamos a repasar nuestro vocabulario. Chicos, nuestra primera palabra es ser vivo. Vamos a decirlo juntos. Ser vivo. Excelente. Un ser vivo requiere energía, crece, reproduce, tiene bebés y muere. Un ser vivo necesita cuatro necesidades básicas. ¿Se lo saben? Comida, agua, espacio y aire. Excelente. Inerte. Los inerte es algo que no tiene vida. No está vivo. Como en Camaleón la roca no le podía hablar, no necesitaba agua ni comida, entonces era inerte. Sí. Camaleón sí podía hablar con la roca, pero la roca no se iba a mover ni iba a hablar con Camaleón. Era un inerte. Vamos a decirlo juntos. Inerte. Excelente. Inerte. Muy bien, chicos. Y último, necesidad básica. Lo que ser vivo necesita para sobrevivir como espacio los nutrientes, el agua, un refugio y la energía. ¿Sí? Las necesidades, todos los días necesitamos comida, necesitamos agua, espacio donde dormir y también necesitamos aire para respirar. Todos los seres vivos necesitan estas cuatro necesidades básicas. Las plantas, los animales, nosotros, nuestros perros, gatos. Todos los seres vivos necesitamos estas necesidades básicas. Vamos a decirlo juntos. Necesidad básica. Muy bien. Necesidad básicas. Ok, chicos. Ya repasamos los seres vivos y los inertes. Ahora nos tenemos que preparar para nuestra actividad de hoy. Para su actividad de hoy van a necesitar su cuaderno, un lápiz y sus colores. ¿Sí? Cuando tengan sus útiles van al video número 2 para que podamos hacer nuestra actividad de hoy. Contención de los tres. ¿Por qué? No. 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 Gracias.